Vamos a ver cómo ha sido el primer entrenamiento de Kylian Mbappé en el Real Madrid. Noticias también sobre el Unin y la última hora de Davis que parece que el Bayern se abre a vender. Vamos, lo que viene siendo un vídeo de noticias del Real Madrid. Quédate y las conoces. Ya sabéis, bienvenido a tu canal, bienvenido a mi libreta. Hola a todos, bienvenidos. Vídeo de noticias del Real Madrid en el día de hoy, 8 de agosto, en el que el equipo continúa preparando esa final de Supercopa de Europa frente a la Atalanta el próximo 14 de agosto. Ayer se incorporaron los que jugaron semifinales de Eurocopa y semifinales de Copa América, o sea, de Copa América Valverde, semifinales de Eurocopa, pues Suamení, Camavinga, Mbappé y Mendy y Carvajal por parte de España y Bellingham por parte de Inglaterra. En cuanto al entrenamiento de hoy, el equipo y estos jugadores que se han incorporado ha hecho partidillo y ejercicios físicos. Ayer, pues tuvieron los incorporados una puesta a punto con Pintus en el que hicieron ejercicio físico en el gimnasio. Y hoy ya han participado con el resto de compañeros en el que, bueno, como podéis ver en el vídeo, cada vez hay menos jugadores del Castilla y más de la primera plantilla. Ya están todos. Y, bueno, del Castilla, bueno, pues ahí veis a Jacobo Ramón, por ahí se ha visto también a Joan Martínez, Nico Paz y Mario Martín. Creo que esos cuatro son los que he podido ver, por lo menos en el vídeo, viendo varias veces imágenes que ha publicado el Real Madrid. No sé si habrá alguno más. Si veis vosotros alguno más, me lo ponéis en la caja de comentarios. Pero, bueno, para jugadores de este tipo de la cantera, pues imaginar jugar contra este tipo de jugadores, contra Vinicius, entrenar con Mbappé también, pues imaginaros el crecimiento que pueden ver. Ahí tenéis a Mbappé con Joan Martínez y con Nico Paz. Pues para estos jugadores, pues esto es un máster mega avanzado de fútbol. Lo van a aprender más en 4, 5, 10 entrenamientos con este tipo de jugadores que en un año entero con el Castilla. Ya os he dicho en algún vídeo que me gustaría que, por ejemplo, estos cuatro jugadores se darían en la primera plantilla porque creo que aportaría mucho al Real Madrid y más con una temporada con Mundialito de Clubes incluido que se va a ir fácilmente hasta julio y se va a ir hasta los 60 y muchos, 70 partidos en muchas ocasiones. Depende de lo que avances en las competiciones. Pero va a ser una temporada muy, muy larga, con muchos, muchos minutos y va a haber minutos para hasta jugadores de este tipo que creo que pueden aportar mucho. Ya mañana publicaré un vídeo con las notas de esta pretemporada y hablo también de los canteranos, lógicamente, y su rol dentro del equipo. En cuanto a otras noticias, bueno, pues Jorge Picón comenta en relevo, habla del Lunin y, como veis, Lunin pide más, el Real Madrid no se muta y su caso se enquista. Él debe elegir su camino. Bueno, esto, entre comillas, lo ha dicho Courtois, que le preguntaron tras el partido del Chelsea y el portero belga, que dijo que, bueno, es una decisión que debe tomar él. Él sabe que aquí va a ser suplente de Courtois y, bueno, debe saber si pide minutos de titularidad o pide un número de minutos que lo va a tener muy complicado. Y Ancelotti se lo ha dejado claro en esta pretemporada. Continúa el periodista diciendo que el portero sigue sin firmar una renovación pactada hace tres meses. El club no piensa verse de la oferta, que ambas partes apalabrar. Bueno, aquí habla de la situación de Lunin y lo que ha jugado durante la pretemporada. Y, bueno, lo importante de las noticias es este párrafo. El único que las tiene es Lunin, que después de haber pactado la renovación con el Real Madrid ha parado la firma y ahora pide un mayor protagonismo. Mientras tanto, echa la pelota al tejado del club. Vamos a ver si sigo en el Real Madrid, mi futuro está en sus manos, dijo en una entrevista para marca. Esto, lógicamente, habíamos pactado algo, pero yo quiero, claramente quiere o más dinero o más minutos, o las dos cosas. Y el Madrid, pues como ya tenían pactado, dijo nosotros a lo que hemos pactado y listo. Por cierto, pero lo cierto es que la directiva, continúa picón, no se va a mover ni un ápice de la oferta, que ambas partes apalabraron en los meses de marzo y abril. Un nuevo contrato que alargaría su vinculación de 2025 hasta 2029. Si quiere seguir en Madrid, como ha reconocido en numerosas ocasiones, debe hacerlo bajo las condiciones pactadas. La presión por parte de su entorno. En el club consideran que el modus operandi que sigue el guardameta viene motivado por su entorno. Entorno se refiere a Jorge Méndez, claramente. Pero no deja de ser cierto que el internacional ucraniano no llevó nada bien la suplencia en la final de la Champions ni que la temporada que viene deba volver a convertirse en la sombra de Courtois, al que no felicitó tras ganar la decimoquinta tal y como informó Relevo. El quiere minutos y su agente, Jorge Méndez, maneja opciones donde poder encontrarlos. Bueno, lo de quiere minutos no me lo creo porque sabe que aquí minutos no va a poder pelear. O sea, imaginaros la copa, que pide la copa. ¿Le va a llegar con la copa? Es que si está pidiendo 1500 minutos, por ejemplo, es que Ancelotti no se los va a dar. Y lo ha dejado claro en esta pretemporada. Ancelotti ha jugado 45 minutos y 45 minutos en dos partidos y en tres partidos ha jugado 90 minutos. Eso te deja claro que Ancelotti te ha enseñado cuál es tu rol. En cuanto a la oferta, pues el Madrid hace bien en no moverse. Es más, yo creo que el Real Madrid si saca 10 millones o 20 millones por loening, que le queda un año, más no va a sacar, pero vamos a poner una cifra de 20 millones, a un poco a lo alto, o 15, 15, 20 millones por loening, le pone un lazo, es capaz de regalarte a Vallejo de paso y no va a poner ninguna pega y se trae a Kepa para sustituirle que está esperando a la respuesta del Real Madrid porque o se va a Arabia o viene al Madrid. Depende de la opción del Madrid. Yo, viendo que un jugador es así y que aprieta al Real Madrid, bueno, y que no es conforme con la suplencia, mientras que Kepa sí, yo lo intentaría largar. Pero es mi opinión. Ponéis la vuestra en la caja de comentarios, como siempre os digo. Y otra noticia que os traigo es la de Davis. Davis exige una decisión, giro en la operación por el lateral canadiense, el Bayern desliza, que quiere venderlo sí o sí este verano después de no poder renovarlo. El Madrid prefería esperar a 2025. Noticia de Marco Ruiz en As, en el que, bueno, después de culminar con éxito el fichaje de Mbappé, la operación Alfonso Davis es la única que sigue abierta, os lo voy a poner un poco más así, porque yo entre que no veo muy allá, así, en los despachos del Bernabéu. Si bien es cierto que el club da la plantilla por cerrada, todavía no se descarta la incorporación de un jugador. Eso sí, de un jugador, si es una operación claramente ventajosa o una ganga de mercado. Laporte también entra dentro de esta categoría. La idea con Davis es incorporarlo en 2025, cuando tenga la carta de libertad, que le permitirá salir del Bayern a coste cero. Pero en las últimas horas se ha producido un giro en los acontecimientos que obliga al Real Madrid a tomar una decisión con el lateral canadiense. Según ha trascendido en la prensa alemana, la directiva del Bayern deslizó allí el mensaje de que, ante la imposibilidad de renovar a Davis, prefiere venderlo este verano y coger algo de dinero antes que permitir que se vaya libre en 2025. Voy a quitar la publicidad. Esto supone un giro sustancial a la estrategia que estaba siguiendo en los últimos meses, cuando el presidente Jones, creo que se pronuncia así, había hecho una declaración sobre que Davis estaría una temporada más en el Bayern, aunque no renovara. Paralelamente, la entidad alemana estaba haciendo esfuerzos por renovar a un jugador que considera piedra angular en su proyecto de futuro, pero ante la imposibilidad de culminar la renovación, a pesar de que ha llegado a ofrecer 14 millones de euros por temporada al lateral, limpios, por cierto, prefiere una venta. Davis en estos momentos está en el mercado y el Bayern arranca una subasta por él para lo que queda de mes de agosto. Bueno, aquí habla de lo que cree que debe hacer el Real Madrid, de su opinión habla el periodista, que coincido bastante bien. Creo que ahora la pelota está en el Real Madrid, el marrón está en Madrid, el Madrid estaba contento con que el Bayern dijese no lo vendo, pues el Madrid dice vale, pues el año que viene me viene gratis. Tengo a Mendy y a Fran García, que con ellos la temporada pasada fui campeón de Liga y de Champions, me vale, y el año que viene me viene Davis, con una prima de fichaje que será alrededor de 10-15 millones, y me viene gratis. Así que el Madrid está contento, pero ahora con este cambio radical del Bayern de Múnich, pues el pensamiento es qué hacemos. El Bayern de Múnich ofrece una cantidad de, como veis aquí, obligado a mover ficha y a negociar. Vale, 50 millones pide por Alfonso Davis y el Madrid ofrece 30, como bien veis aquí. Bueno, creo que se va a quedar alrededor de unos 40 millones, igual son 35-40 más 10 en variables, como suele hacer el Real Madrid, pero el Real Madrid se va a ver obligado a mover ficha por el jugador, porque si ve que el jugador ve que el Bayern abre la puerta a venderlo y que el Real Madrid por 5, 10 millones o 15 no acaba fichándolo, pues el jugador puede sentirse herido, puede sentirse engañado y acaba renovando por el Bayern de Múnich, que es un grande de Europa, para mí junto al Real Madrid, el otro grande de Europa y que va a cobrar 14 millones de euros limpios por temporada. Así que nada más, esto es todo, espero vuestra opinión, qué os ha parecido los primeros toques de Mbappé como jugador del Real Madrid, el tema Almin, como lo veis, si está enquistado o no y el tema Alfonso Davies, qué creéis que debe hacer el Real Madrid, mover ficha a ir a por Alfonso Davies o seguir convenciendo al jugador y que venga la temporada que viene gratis. Todo ello en la caja de comentarios, la suscripción, que es totalmente gratis, es darle un clic y ya está y el like, que también no cuesta nada, es un clic y ayuda mucho al canal. Nada más, esto es todo, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.